Pues más que nada que regresen a esos bailes donde íbamos a disfrutar de la música y no íbamos a pelear. La mayoría de los eventos de los nuevos estilos pues vas y pues más que nada lo que vas a presenciar ya son peleas, ya no es el grupo. Amigos, ¿será que se pone de moda la onda grupera con el regreso de los bukis? ¿Qué tal? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Hacer de aquí de Arreglos de Poca M. Y pues vamos a platicar un ratito, ¿será que la música grupera se pone de moda en estos tiempos una vez más con el regreso pues de los bukis? Estos conciertos que básicamente están dando mucho de qué hablar. Ahorita yo pienso que es el momento adecuado pues más que nada para levantar este movimiento que está liderado por los bukis. Ahora sí que ellos empezaron a despertar la ilusión más que nada a todos nosotros los que nos gusta este tipo de música, la música romántica, la música grupera. Hay muchas agrupaciones que he visto que se están motivando. Uno de ellos pues más que nada fue a Roberto Verduzco de la industria del amor que lo vi que estuvo en el concierto de los bukis. Lo vi que se estaba sacando fotos con mucha gente y realmente yo pienso que fue una motivación para ellos más que nada también porque son de Michoacán. Creo que es una de las agrupaciones que veo que aún sigue vigente trabajando. Lamentablemente no son todos los integrantes originales pues solamente tenemos a Roberto Verduzco en la voz pues que es la voz original, el baterista que es el original y por supuesto también a Chava en la guitarra. En este caso pues les faltaría el bajista, les faltaría el tecladista, les faltaría el percusionista. Más que nada para ver todo el grupo completo original. Qué padre sería ver también agrupaciones como Los Temerarios, reunirse pues los cinco integrantes que ahorita pues aprovechando que están vivos todavía y todavía tienen con qué para estar en un escenario. Otra agrupación que dio de mucho de qué hablar pues también fue Bronco cuando se hicieron el reencuentro por ahí en hace como 10 años, si no me equivoco un poquito más tal vez. Cuando estaban todos los integrantes originales, cuando estaba Ramiro, cuando estaba Choche, cuando estaba Javier, estaban todos los integrantes y pues también hicieron grandes eventos también en esa época. Ahorita pues lamentablemente pues ya no están los originales, sigue Bronco, sigue Bronco trabajando pero no es la misma sensación o el mismo entusiasmo que la gente quiere ir a verlos sigue específicamente como hicieron los bukis que realmente todos querían verlos tal y como fueron en su época y ver a todos los integrantes más que nada pues desplazarse en el escenario. De unos años para acá he visto muchas agrupaciones nuevas también que han tratado de darle empuje, darle empuje a este movimiento grupero. Lamentablemente pues no se ha podido más que nada porque todos los géneros nuevos que han entrado pues a las radios, que dominan, han marginado un poquito ya la música romántica, la música grupera. Pero siempre ha habido muchos grupos que han tratado de defender más que nada este género. Y ahorita más que nada con esto que está sucediendo en este 2021, con el gran empuje liderado más que nada por los bukis, creo que ha despertado pues esa chispita, ha despertado ese sentimiento, ha despertado pues más que nada esas ganas otra vez, esa ilusión después de hacer música, hacer música, música de la que nos gusta, música grupera. Así es que todos los que nos guste este movimiento y queramos ver más eventos de esta magnitud, más eventos gruperos, hay que apoyarnos, hay que apoyarnos unos a otros, hay que apoyar a los nuevos grupos, hay que apoyar más que nada también a las agrupaciones ya consolidadas como la industria, como Brindis. Hay que apoyar también a todas las agrupaciones nuevas, más que nada que también vienen puchando este movimiento y les gusta y que veo que también son agrupaciones jóvenes, también hay jóvenes que están impulsando este movimiento que también les gusta. Más que nada que regresen a esos bailes donde íbamos a disfrutar de la música y no íbamos a pelear, como he visto en algunos eventos por ahí que la mayoría de los eventos de los nuevos estilos, pues vas y más que nada lo que vas a presenciar ya son peleas, ya no es el grupo. Ok amigos, pues gracias por ver este video, más que nada quería platicar un ratito con ustedes y compartir un poquito de mis pensamientos. A mí me encanta la música grupera y creo que es el momento y la oportunidad más que nada para empujar este movimiento. Así es que gracias por ver este video, como siempre les digo, éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.